Hola, la pregunta número 4 Hola 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 Mira 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 Recuerda que tienes que... No, te digo que se iba a olvidar, no te puedo mañana, no te fumo bueno por la palabra Yo tengo sed Ahora no se lleve de eso, ya Ya Ya, pero eso es lo mismo Y el que es el que te va a hacer es que te he tenido Javi, por eso es el que está viendo muecas No, a mí A ti, a ti, a ti, a ti No te quiero que te aportes a los instrumentos No te voy a decir mi No, no, mira 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 Tranquilo, me Tranquilo, me A ti, 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 a ti No, no, ya Aquí 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 que pasan tanto de su sitio, de su sitio, de su sitio, de su sitio, de su sitio. de su sitio, de su sitio, de su sitio, de su sitio. de su sitio, de su sitio, de su sitio. Tete, ¿lo qué fue? Tete, ¿lo qué fue? Tete, ¿lo qué fue? Tete, te lo digo, aquí no puedo saber que tú le dices. Pero tú pides cuatro, no lo voy a dejar. Oye, pero este flaco es de p... Eso me sigue. Vamos, tú no eres el machete. Quítate, flaco. Esto te digo yo. ¡Vamos, Carlos! Vamos a tener un amigo. ¡Tú te digas que estás firmando! ¡No, me tope! ¡Ay, chau! Mira lo que más, hermanos. ¡Chau! ¡Venga, Luis! ¡No, pide, no! ¡Venga el choco, vela! ¡Se puede darme otra! ¡Ya puedo tirar fraco el choco! ¡No, pide, no! ¡No, pide, no! ¡No, pide, no! ¡No, pide! ¡No, pide, no! ¡No, pide, no! ¡No, pide, no! ¡No, pide, no! ¡Bravo! ¡No, pide! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.